Mientras que desde el MAS piden que se investigue la presunta irregularidad que habría cometido el hijo del ministro de salud al presentar su declaración jurada cinco días después de ser designado como asesor jurídico de la Caja Nacional de Salud. Nadie puede venir a empañar al movimiento socialismo cuando nosotros estamos empujando para trabajar de una manera transparente, pero algunos funcionarios designados no pueden ser que lleguen esta cara del movimiento socialismo. Han habido muchas situaciones, tal es el caso del ministro de salud Belitierra. Yo creo que el uso de los saques lo han exigido su destitución. También de esa misma manera nosotros también queremos pedir a nuestros hermanos, a nuestros hermanos presidentes, que mida con la misma baratodilla. No es ético camuflar, socapar o lo que el hijo hace. Si el hijo se ha equivocado tiene que sufrir la sanción. ¿Quién debe ser investigado entonces en este caso? ¿El ministro, el hijo o los dos? Los dos, los dos hermanos. ¿Quién le ha contratado? ¿Quién ha mandado a que vaya a ocupar ese cargo? Y bueno, todos los servidores públicos que tenían que ver con esta irregularidad. Si yo tuviera que decidir, yo lo he decidido.